Voy a contar la historia de mi saxofón. Hace como tres años venía ahorrando las cargadas de la silleta, los cumpleaños, la primera comunión y decidí invertir ese dinero en el saxofón. Mi saxofón se llama Michael, aunque suene muy raro, porque mi hermanita y mi puta hermanita me molestaban porque yo tenía un amigo imaginario, entonces fue por eso que le puse así el saxofón. Llevo en la escuela de asignante de Hortúa desde el 2015, toco saxofón. Yo escogí el saxofón por algo muy gracioso, porque el día que nos iban a poner a escoger el instrumento, en vez de decir percusión, que era lo que yo quería en ese momento, dije saxofón. Pero bueno, aquí estoy, he practicado mucho, me encanta el saxofón. Bueno, mi nombre es María Fernanda López, toco clarinete, estudio en la escuela de música Blas Emilia Teortúa hace cuatro años. Me gusta mucho estar en la escuela, porque he aprendido mucho, me gusta mucho compartir con mis compañeros. Ahorita se llaman a Lucía López, llevo en la escuela de música desde el año antepasado. María y yo siempre la acompañábamos prácticamente en las clases y lógicamente esos trabajos, como ese acompañamiento de la escuela, esos proyectos, esas manualidades que hacía Ana. Además son trabajos muy didácticos, entonces es muy bueno acompañar a Ana y también hacerlos. Cuando yo toco clarinete, siento mucha felicidad, mucha tranquilidad. Cuando yo toco saxofón, me siento como libre, como que yo me desahogo en el saxofón. Yo creo que aparte, como de esa parte musical, hemos aprendido la mayoría como a formarnos como personas, ¿cierto? Porque al estar como en una sociedad, en un grupo, estamos obligados a aprender como a socializarlo, a respetar, porque si no respetan, lo van a incluir, ¿cierto? Y no van a poder incluir a las personas.